En la de amar, esta luz, pero bueno, esto, ostras, que los antiguos hechiceros y los brujos y las brujas que se reunían aquí, este tipo de cosas son bastante cómones aquí, en los lugares mágicos, este es uno de ellos. Es aquí donde se produjo, yo creo que esa transfiguración. ¿Por qué? No lo sé, pero fue exactamente aquí en este punto. Y os voy a enseñar el prado donde se realizaba ese aquelarro, ese ritual con el demonio. Estoy aprovechando para ver si queda feliz en alguna voz o algo. Me ha parecido escuchar la voz de una niña. Y bueno, me gustaría que por favor, si hay algo o alguien que quiera decirnos algo, que lo haga. ¿Creéis en las brujas? ¿Creéis que realmente sus hechizos podían llegar a arruinar cosechas, a generar enfermedades y a cambiar prácticamente el curso de la historia? Bueno, lo cierto es que hay lugares que nos invitan precisamente a pensar en que sí existieron. Y estoy concretamente en una cueva magistral que se llaman las Cuevas de Zugarramurdi, en Navarra, en España. Uno de esos lugares que desde luego no dejan indiferente a nadie. Hoy vamos a intentar grabar una psicofonía en este lugar, a ver si realmente obtenemos algo especial. Soy Pedro Amorós y os doy la bienvenida a una nueva Aventura del Misterio. Zugarramurdi es una pequeña población de 232 habitantes de la comunidad foral de Navarra y situada en la Merindad de Pamplona, en la comarca del Baztán. Considerado como el pueblo brujeril más representativo de España, inició su fama en 1608 a consecuencia de la visita al mismo de María Ximildeji, una joven de 20 años que delató a varios vecinos del pueblo de realizar prácticas brujeriles y adorar al diablo. Tras esto, y pese a que todo debería de haber quedado en simples comentarios entre vecinos, el abad de Urdax, fraileón de Agaríbar, se enteró de la situación y por motivos muy personales, envió una carta al santo oficio contando lo ocurrido en Zugarramurdi. De este modo, en enero de 1609 se personaron dos inquisidores y cuatro de las acusadas fueron enviadas a la prisión del santo oficio de Logroño. Además, seis parientes y amigos viajaron también para esculparles y del mismo modo fueron apresados y obligados a confesar que adoraban al demonio. El 23 de agosto los inquisidores vuelven de nuevo a Zugarramurdi y proclaman un edicto de fe bajo pena de excomunión y como resultado, entre agosto y diciembre, 32 personas más fueron enviadas a la prisión de Logroño. Así pues, los días 7 y 8 de noviembre de 1610 se realizó el conocido auto de fe de Logroño o también llamado juicio público de las brujas de Zugarramurdi. A lo largo del primer día, el 7 de noviembre, se leyeron las acusaciones, confesiones y sentencias y al día siguiente, 8 de noviembre, los prisioneros fueron entregados a la justicia y se ejecutaron las condenas. Once de los acusados fueron quemados en la hoguera, seis vivos y cinco en efigie. En el año 1611 comenzó una oleada de acusaciones entre vecinos de la zona recogidas por el inquisidor Salazar que pretendía dar lógica a todo esto que estaba ocurriendo y constó de 1802 confesiones de brujería de las cuales 1384 pertenecían a niños menores de 12 años y con 5.000 inculpaciones de terceras personas. Y con todo esto, se elaboró un informe de 11.000 páginas exponiendo que, a falta de pruebas fidedignas de todo ello, solicitaba el perdón para todos los inculpados. Como quiera que fuere, Zugarramurdi quedó marcado desde entonces por ser el pueblo de las brujas y estas cuevas donde nos encontramos, según las declaraciones de todos los ajusticiados por el santo oficio, fue designado como el punto de reunión inicial para la celebración de sus aquelarres. Bueno, lo primero es agradecer a la gente de las cuevas la atención que han tenido en dejarnos estar en todo este paraje a solas para intentar experimentar en absoluto silencio, porque para grabar psicofonías ya sabéis que necesitamos silencio pleno. Quiero enseñaros un lugar donde obtuve una psicofonía bastante interesante, hacía algún tiempo. Y bueno, pues vamos a visitarlo y os enseño donde la obtuve y ahora la escuchamos. Venid. Hay que llevar mucho cuidado aquí porque las piedras resbalan muchísimo. Fue concretamente aquí, en el lugar donde yo me puse, puse una grabadora también en pleno silencio a solas, y obtuve una psicofonía muy interesante. Fue exactamente en este punto. Todavía no estamos en la cueva de la Kelarre a la que vamos a ir dentro de un ratito a experimentar. Pero bueno, aquí es donde escuchamos esta psicofonía y que valga la redundancia, vamos a escucharla ahora. Bien, pues ahí estaba. La verdad es que no deja de sorprendernos, sobre todo, por dónde la obtuvimos y por cómo la obtuvimos. Vamos a entrar en la parte de la mente. Es posible que apaguen las luces en cualquier momento. Es muy probable porque estas luces, bueno, en cuanto nos han dejado un ratito, y se apagará todo, nos quedaremos en absoluta oscuridad. La verdad es que es alucinante el dibujar. Da toda la vuelta y es probable que los antiguos hechiceros y los brujos y las brujas que se reunían aquí en Zugarramurdi para celebrar, bueno, pues estos supuestos aquelarres, que por cierto aquelarre es el prado del macho cabrío que vamos a ver ahora, bueno, pues es posible que estuvieran por estos lugares también recogiéndose, no sé, posiblemente de origen prehistórico, por supuesto, pero también es probable que en el año 1608-1609, como reza la tradición, se hubieran venido por estos lugares a realizar sus ritos, sus cánticos y sus aquelarres. Está todo completamente húmedo, porque claro. Concretamente la cueva del aquelarre está ahí arriba, que en unos instantes os la voy a enseñar, pero me gustaría llevaros primero hasta otro sitio súper interesante de Zugarramurdi y de las cuevas. Venid. La belleza de estos lugares es inigualable y solamente ya para venir hasta aquí, nosotros venimos desde Alicante, donde los árboles brillan por su ausencia, esto es inmenso, increíble, hemos cruzado una auténtica selva. Y ahora vamos a dejar un pequeño espacio de silencio a ver si también se queda así grabada alguna psicofonía. No olvidéis que el ruido rosa que está produciendo el agua del río es una portadora maravillosa. Voy a realizar de nuevo el mismo recorrido, pero en absoluto silencio, a ver si quedase alguna psicofonía grabada. Si hay alguna voz o algo que tenga que decirme, algo que por favor lo haga ahora. Si hay alguna voz que tenga algo que decirme, por favor que lo haga ahora. Gracias. 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 Me gustaría obtener Este tipo de cosas son bastante comunes aquí, en los lugares mágicos Y este es uno de ellos Este es uno de esos lugares mágicos Probablemente estas cuevas fueron de origen prehistórico No, probablemente no, seguro Y fueron habitadas Sobre todo por esto, de aquí Por este negro Que hay parte de humedad pero también de carbonización de antorchas, de fuegos y demás Hay restos de cerámica antigua Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Bueno, no sé No sé si habrá quedado algo o no Vamos a acercarnos ahora Hasta la parte Una parte súper interesante En la que yo creo Que hay algún tipo de energía extraña Que tiene que haber algún tipo de vórtice Bueno, no lo sé No lo sé Pero desde luego No deja de ser un lugar súper especial Es increíble Sí que es increíble Y ya está ¡Gracias! Bueno, pues me estoy adentrando a aquí, exactamente. Como veis, ya han apagado las luces y bueno, pues, no sé, ahora aquí en la parte izquierda mía está el río y bueno, pues, este ruido rosa es maravilloso para poder grabar alguna psicofonía. Estoy absolutamente a solas. Véa me acompaña por allí, pero está todo controlado, me está sosteniendo la luz para iluminarme, porque no veo nada, es increíble, mirad. Y ocurre otra cosa, y es que la humedad del lugar hace que se me empañen las gafas y posiblemente la lente, por eso a lo mejor, pues, a veces se desvirtúa un poco la imagen. Pero esta cueva principal sí que quería enseñárosla porque es alucinante. Según la tradición y la leyenda, todas estas cuevas evidentemente que fueron habitadas en el paso de los años por el hombre prehistórico, pero también por estas personas que realizaban este tipo de reuniones, de aquelarres, reuniones secretas de aquel entonces, donde se reunían para adorar al diablo y, bueno, pues, según se dice, según reza la tradición y, por supuesto, así se dictamina en el tribunal de la Santa Inquisición que se celebró en el año 1610, en un auto de fe en Logroño, pues, las personas que se reunieron aquí utilizaban esta cueva como lugar principal de celebración de sus ritos, precisamente en la cueva de la aquelarre, que la vamos a visitar en unos segundos, por eso os recomiendo que no os perdáis detalle, porque de verdad vamos a ir hasta un punto que para mí es fundamental. No puedo explicaros el porqué, pero sí puedo deciros que en un momento, hace ya muchísimos años, cuando vine aquí a este lugar con una persona, se produjo una transfiguración. Por desgracia no puedo enseñaros esa imagen por tema de privacidad, pero es indudable que, no sé, si hay aquí algo, el lugar de verdad es el mágico para esto. Hay muchísima humedad, de hecho, cuando hemos venido y incluso con mi cosa, hay una niebla tremenda en el lugar. Aquí es por donde pasa el río. Y es precisamente este lugar donde me encuentro, aquí, junto al cartel, en esta confluencia, prácticamente, si os dais cuenta, en la entrada de la cueva. Es aquí donde se produjo, yo creo que esa transfiguración. ¿Por qué? No lo sé, pero fui exactamente aquí, en este punto. Es por ello por lo que a mí me gustaría dejar unos instantes de silencio, a ver si con este ruido rosa se puede llegar a formar alguna psicofonía. Es demasiado fuerte, ya os lo digo, pero vamos a probar. Esa transfiguración de la que os hablo fue increíble, porque la cara de esta persona salía absolutamente desenquejada. Teníamos varias fotografías de antes y una entremedio. Y en esa se produjo como una formación muy extraña, la que realmente, os lo digo y todas las personas que han visto esta imagen lo corroboran, parecía una bruja. El cómo, no lo sé, el por qué, no lo sé, pero ahí está. Si hay alguna voz que desee decirnos algo... Esa transfiguración de la señora 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 de la ¿Hay alguien aquí? Además de nosotros. ¿Tenéis algo que decirnos? Hemos vuelto al lugar donde se produjo aquel momento. ¿Hay algo que debamos saber? ¿Hay algo que debemos saber? ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vámonos a la cueva del aquelarre. Y os voy a enseñar el prado donde se realizaba ese aquelarre. Ese ritual con el demonio. A ver si tengo un sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya hemos salido de lo que es la cueva grande, esta que hay aquí. Y ahora nos vamos a la cueva del aquelarre, que se accede justamente por aquí, por este lugar tan bonito. No he querido tampoco grabar mucho tiempo aquí por el ruido, porque es ruido rosa, muy fuerte, muy poderoso, de algún modo estropear la grabación. Voy cargado como una mula y vea también. Bueno, fijaos, otra cosilla aquí, en mitad del río. Esto es lo que nos dice que estamos en un lugar místico, en un lugar mágico. Posiblemente, pues alguna persona que practique la magia wicca, por ejemplo, pues haya, de algún modo, realizado este tipo de cosas. Es increíble este sitio. ¿Veis? Este ruido. Este ruido es mucho mejor. Este ruido no es tan denso como el río, llevando mucha, mucha agua y generando mucho ruido blanco, mucho ruido rosa. Y estos árboles que son increíbles. ¡Qué bonito! La verdad es que es maravilloso. Estas son las escaleras que conducen hasta la cueva del aquelarre. Y ahora, cuando lleguemos allí, os voy a contar algo que me ocurrió. Hace ya, no sé cuántos años. Pero quizás unos 10 años. Algo increíble, o más. Son muchos escalones, pero merece la pena, creedme. Pero aquí está el prado del macho cabrío, donde se celebraban los antiguos aquelarres, según los anales de la Inquisición. ¡Suscríbete! 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 como mulas. Aquí está la cueva. Fijaos qué bonita es. ¿Oís? Y aquí es donde estaba el prado de la aquelarre. Y este es el prado de la aquelarre, justamente todo esto que tenemos aquí. Es increíble. Según los anales de la Inquisición en el Tribunal de Logroño del año 1610, las personas se fueron a confesar de que sí, habían participado. Esto fue realmente curioso porque la persecución que hubo de las brujas no se produjo precisamente por la Inquisición, por el santo oficio, sino que eran los propios vecinos de los pueblos los que asediaban e intentaban atrapar y coger a todos los que decían que habían participado en actos brujeriles. Concretamente aquí decían que se presentaba el maligno, el demonio, y que los adoradores del maligno se reunían aquí, hacían una especie de reunión, bailes, con gritos, con alabanzas al demonio, al maligno. Untaban sus cuerpos con pócimas, algunas de ellas con veleño, adornidera, incluso con mandrágora también, que se dice que es la planta de las brujas. En mi TikTok, que precisamente recuerdo en las redes sociales, tenéis precisamente un vídeo que hice sobre la mandrágora y sobre cómo extraían la mandrágora, que por cierto es muy abundante por estas tierras. Así que no sé, intentaremos mirar al suelo a ver. Y decían que todo este tipo de rituales acababan sí o sí con orgías tremendas entre hombres y mujeres, mujeres y mujeres y hombres Esto era algo que evidentemente en aquellos tiempos era incluso perseguido y castigado, pero que no dejaba de sorprender a toda la gente, pues eso, lo variopinto que podían llegar a ser este tipo de rituales, sobre todo adorando al maligno y sobre todo con la Inquisición aquí haciendo de las suyas. Y aquí os quiero presentar a la Cueva de la Aquilarre. Es una cueva súper interesante, sobre todo voy a coger la linternita, sobre todo porque nos va a enseñar cosas que no tienen las cuevas de abajo. Acompañadme y veréis. Aquí en el cartel podemos leer precisamente el origen de esta palabra, se sitúa en el prado contiguo, concretamente aquí, Aquilarrea, es decir, el prado del macho cabrido en Euskera. Las leyendas de la localidad sitúan a este espacio natural con la celebración de los aquelarres, las fiestas rituales ligadas a fuerzas de la naturaleza como que la Inquisición española juzgó como culto demoníaco. Creían que se trataban de juntas con brujas y con brujos y que adoraban al diablo con presencia de macho cabrido. Concretamente aquí tenemos una representación. Y aquí está concretamente la cueva. Y ahora os voy a contar algo que no os va a dejar indiferentes. Mirad lo que han hecho aquí. Aquí ya sí ha sido ya la panacea. A esto se le llama la ventana del diablo. Y bueno, pues en esa roca, en esa roca que hay ahí detrás de mí, que os la enseño, voy a montar los equipos y vamos a sentarnos aquí un ratito a ver si conseguimos alguna psicofonía y os cuento la historia. Ya. Yичen. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Aquí está el agujero. Gracias por ver el video. ¿Veis? Es la tercera vez que hago esto, porque no sé si se ha agravado o no. Estoy subiendo por aquí y nada. En fin, se escuchan los cuervos de fondo. Fijaos. ¿Veis? Se ve una telaraña, pero ahí está la roca. Y ahí está. Y ahí está. Estaba tapando para que nadie supiese que estaba ahí. La piedra del altar. La piedra del altar, posiblemente del altar del ventano del diablo o de la ventana del diablo, que es como se llama este lugar. Y esta es concretamente la piedra. Y esta es concretamente la piedra. ¿Veis? Me quiero separar del ruido de fondo del río, porque lo recuerdo de otras veces y me entorpeció la grabación. No sé. Y me he querido separar un poquito. Así que bueno, me gustaría que si hay alguna voz, alguna entidad aquí del pasado, me gustaría captar ese sonido que hubo aquí. Si realmente hubo aquel Ardes, me gustaría captar ese sonido. Abrir esa ventana, espacio temporal que nos conduce directamente hacia aquel lugar. Como ocurre en Belchite, como ocurre en algunos otros puntos muy interesantes, como Baduc-Suglain, en Francia. Donde esos ecos nos llevan al pasado. ¿Hay alguna voz aquí? Queremos registrar un sonido del ambiente. Yo comoía de sentirme tengo que ver con el torre, mi ayuda a tener un sonido. Es ¿Puedes decirme algo? ¿Puedes darme una prueba de tu existencia? Antes cuando estábamos entrando en una de las cuevas y yo he pedido una prueba, un foco se ha apagado de repente. Luego se ha vuelto a encender, pero posiblemente sea normal. Porque siempre hay que buscar la explicación lógica que tenga explicación. Pero a veces no la tiene. ¿Estáis aquí? Estamos en la cueva de Zugarramurdi, en la cueva del aquelarre, frente al prado del aquelarre, donde se realizaban esos ritos antiguos. ¿Hay algo o alguien aquí que quiera decirnos algo? Voy a generar un poquito de ruido ambiente, de portadora, que pese a que tengamos el ruido de fondo del río, yo creo que estas portadoras naturales que ofrece ese lugar, a veces también nos deja sorpresas. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Voy a pasearme por el interior de la cueva. Voy a pasearme por la ventana del diablo. ¿Hay alguien aquí? ¿Puedes decirme algo? Si os dais cuenta, es verdaderamente precioso. Ha parecido escuchar la voz de una niña. ¿Estás aquí? No sé si se habrá quedado grabado, pero no era ningún pájaro, ningún animal, nada, nada. Se ha oído un burro antes que se ve que está cerca. ¿Estás aquí conmigo? Desde luego esto sí que no tiene explicación, es decir, es una voz. Lo que yo he oído es una voz. No sé si se habrá quedado grabado vosotros, ya lo sabréis. Esa es la famosa piedra, la que yo os explicaba. ¿Veis? Por aquí. ¿Veis? Al final está el agujero. Y enfocaba la luz de la luna directamente aquí. Fue algo increíble. De hecho, creo que tengo fotos, os las enseñaré. Vea, casi se accede. Fijaos. También aquí la gente hace esto y yo no voy a dejar de hacerlo. Voy a hacer uno por vía y por vía. Si me sale bien. Si me sale bien. Hay que hacer las cosas estables. ¡Viva! Viva! Gracias. 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 Como un material de la propia cueva. Posiblemente es lo que sea. Es curioso. Voy a coger otro. Ahí se queda mi construcción. Y el de Bea que está detrás de la cámara. Desde aquí prácticamente se observa ya lo que es la estructura del río por aquí, en vez de escuchar el súper sonido del río por debajo. Aquí hay una segunda entrada. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Aquí ya se va el prado, ahí veréis el prado del macho cabrío, el prado del aquelarre. La verdad es que es alucinante este lugar, es alucinante, verdaderamente alucinante. Fijaos toda la vegetación que hay por allí. No he cogido la cámara yo, voy a pasearme por el interior. Veis el prado, lo tengo allí. Aquí está ya la selva y esta es la cueva en sí. En fin, increíble, verdaderamente increíble. ¿Hay alguna voz por aquí que quiera decirme algo? Ya se ha ido por el atajo este. Y bueno, estoy ya aquí en la piedra del altar. ¿Estáis aquí conmigo? Quiero que me deis una prueba de vuestra existencia. ¿Estáis aquí? No, no, no. No, no... No sé, no, no. No sé, no, no. de los cánticos, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, pero quién sabe si eso se puede, ay, bueno, he vuelto, es maravilloso, esta cueva es muy bonita, bueno, voy a cortar y voy a hacer una última prueba, ostras, nos estamos riendo porque el burro ha pegado un guirito que parecía una bruja, en serio, en serio, esto lo oye alguien y dice que las brujas ya han venido, increíble, en fin, es que se nota cuando, se nota cuando es algo natural, eso está claro, cuando es algo natural se nota, o un animal, qué silencio, Dios mío, parece como si nos hubiera absorbido el silencio, vamos a hacer una cosa, vamos a pegar un bocado aquí, tranquilamente, en la cueva de batidario, y a esperar que se caiga un poquito a la noche, y después, vamos a intentar grabar alguna psicofagia. Bueno, pues nada, ya ha caído la noche, y es curioso, el prado todavía se ve, voy a hacer una foto, para enseñarosla, y mientras posible, para que veáis la cámara, o sea, mi punto de vista, ¿vale?, yo os voy a enseñar esta foto. Y veréis qué cosa más extraña, porque ya ha caído la noche, de hecho, por toda la vegetación es de noche, y sin embargo, el prado está verde e iluminado, mirad. Ahí está, estaréis viendo la imagen, es curiosa, muy curiosa. Ahí está la foto que acabo de hacer, os la enseño, y os la pondré en grande. Bueno, quiero invitar a las voces a que nos digan algo, ojalá se haya captado algún sonido de aquella época. El burro, desde que os lo he dicho, que estaba chillando como un poseso, chillando, rebuznando, se ha callado y ya no hay nada. Y bueno, me gustaría que, por favor, si hay algo, o alguien que quiera decirnos algo, que lo haga ahora. No tengo forma de hacer sonido, porque al ser un ambiente abierto, ya sabéis que las psicofonías son bastante escasas, así que estoy luchando un poco contra los elementos de la naturaleza. Hemos grabado dentro, no sé si habrá salido algo. Y ahora estamos aquí. Solo se escucha el ruido ambiente del río. Me imagino a los prehistóricos viviendo aquí, que, veanme lo estaba diciendo antes, que tenían la vegetación, tenían la comida de los animales que venían de la montaña, y por supuesto tenían el agua. Esto era un lujo, esto era un palacio, para los antiguos prehistóricos que vivían. Y luego para las brujas era el reducto oculto, donde se ocultaban de las miradas de todos. Es curioso que la mayor parte, como se estaba diciendo antes, la mayor parte de gente delataba a sus propios vecinos, hasta el punto en el que los propios inquisidores incitaban a la no confesión, porque prácticamente todo era inventado. Se dice que, después del tribunal del auto de fe del año 1610, en Logroño, se dice que el propio inquisidor, junto con sus ayudantes, iban pueblo a pueblo intentando desmentir todos los casos de brujería. El pueblo se había sublevado, la gente, los vecinos se habían sublevado. Y bueno, pues había muchísima gente que se declaraba brujos y brujas, y la mayor parte de ellos eran niños menores de 12 años, que incluso los recluían en determinadas iglesias para intentar darles un poco la fe y que se les fuera la brujería. Según algunos, algunos párrocos de los lugares, y según otros, pues evidentemente aplicaban la lógica y se daban cuenta de que era una manipulación sugestiva por parte de una mente infantil, y mentes que a lo mejor se salían un poco de la pauta. Haber brujas, desde luego, debería de haberlas. Y todo ocurrió con una mujer joven, con una niña de 12 años, que vino hasta este sitio, perdón, una niña de unos 20 años, que vino hasta este lugar, hasta Zugarramurdi, desde las campiñas francesas, que prácticamente es todo, de hecho, la conexión mía viene de Francia, del teléfono. Y vino aquí, sobre todo en unas épocas donde había sequía, donde no había alimento, y vino a refugiarse, y bueno, vino aquí a vivir. Y entonces declaró que ella había asistido a reuniones con brujos y con brujas, aquí, en este mismo sitio donde yo me encuentro. Y bueno, pues, normalmente todo se perdonaba en la iglesia, el párroco intentó perdonarlos a todos, que los vecinos lo aceptasen y tal, pero en este caso hubo un abad, que, bueno, pues era bastante criticado por muchos, que se vengó. ¿Y cómo se vengó? Pues envió una... Es un burro, pero no me diréis... Madre mía... Es un burro, está claro. Pero no me diréis que el grito de antes, sobre todo antes que ha pegado ese grito iniciático, y se ha quedado ahí... Bueno, pues, como os estaba diciendo, este abad se vengó de esta gente y mandó una carta privada a la Inquisición y enviaron aquí a un inquisidor y a un juez para, de algún modo, inculpar a estas personas. Y aquí es donde se declararon, bueno, pues tanto el rey como la reina de las brujas, precisamente en Zubarramurdo. Casi todos los vecinos de aquella época estaban apuntándose con el dedo, diciendo que eran practicantes del rito satánico, del rito brujeril. E incluso muchos de ellos fueron al auto de fe un poco antes, tiempo, meses antes, incluso un año antes, en 1609, concretamente para decir que habían participado en este tipo de rituales demoníacos. Y bueno, pues, fueron muchos y ninguno volvió. Al final, pues parece ser que treinta y tantas personas murieron por fiebres tifoideas en las cárceles secretas de la Inquisición de Logroño. Seis fueron ajusticiados y, bueno, pues, me parece que en Efigie algunos fueron quemados. Incluso aquellos que habían muerto, sus propios huesos, se recompuso lo que era la estructura del cuerpo y los quemaron. Pero ya después de muertos. Con lo cual, después de todo este suceso en el que, bueno, pues, yo creo que toda la población salió verdaderamente afectada, pues entonces la gente empezó a temer a los brujos, a las brujas. Se produjo una verdadera pandemia brujeril en la zona donde nosotros nos encontramos. Quizás por lo hermético del lugar. No lo sé. O quizás por simplemente el el hecho de el hecho de el hecho de participar en algo que se salía de lo normal. Pero lo verdaderamente extraño es que cuando esté, cuando, cuando, después del Tribunal de Logroño del 1610, lo verdaderamente extraño es que en que algunos fueron, sobre todo este inquisidor, un inquisidor y un ayudante fueron paseándose por los pueblos diciendo que no, que no eran casos de brujería porque se hizo una declaración de más de 5.000 personas acusadas de brujería de las cuales 200 fueron corroboradas y ninguna creída. La mayor parte, como decía antes, eran niños menores de 11 años. En fin, pues hasta aquí esta aventura que espero que os haya gustado. Ha sido cortita, pero a mí me ha encantado sobre todo agradecer a la gente de las cuevas de Zugarramurti que es donde nos encontramos, su amabilidad por habernos atendido y por habernos dejado estar aquí tranquilamente hasta la hora que nosotros conviniésemos en absoluta soledad y fuera de las miradas de... no sé si está lloviendo puede ser porque me ha caído en la nota de los curiosos que no hay nadie estamos en pleno monte vea yo en la cueva de la que va gracias por estar ahí es un buen momento para suscribiros si todavía no lo habéis hecho espero poder subir vídeos con un poquito más de ansiedad hay momentos en los que hay que detenerse reflexionar pensar sobre las cosas sacar conclusiones y saber aprovechar cada momento intensamente os deseo que seáis felices gracias por existir y hasta la siguiente aventura del misterio voy a ver si el burro chilla otra vez porque esto no es un rebudo no es un chillido voy a meterme dentro y a dejar esto grabando unos segundos como colofón del vídeo a ver si se puede hacer algo ahora sí que ya no veo nada entonces Gracias por ver el video. 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 Gracias.